El futuro es de aquellos que saben cuál es su sitio. Estarás nerviosa, ¿no? ¿Por qué iba a estar nerviosa? Solo vamos a decidir el resto de nuestra vida. Eres distinta. No entras en ninguna categoría. No pueden controlarte. Lo llaman divergente. No puedes dejar que te descubran. ¿Y si ya me han descubierto? Entonces estás muerta. El sistema elimina la amenaza de todo aquel que ejerce su voluntad independiente. Los divergentes son una amenaza para el sistema. No estaremos a salvo hasta que sean eliminados. Sé quién eres. Si quieres sobrevivir, sígueme. Van a matarme. No lo permitiré. Debes confiar en ti misma. Eres una mala mezcla de impulsos e inseguridades. No intentes encontrarme. No intentes encontrarme. No intentes encontrarme. No intentes encontrarme. Gracias.